Mi vida no es vida, ando todo etéreo y no escucho más el misterio Solo el mono ahora, desde que morí no puedo tomar Un traguito el viernes como es usual, no disfruto cine o televisión Pues de todo ya me es el final y nadie controla a mi mujer Es terrible, hace lo que quiere, no tiene medida entre lo necesario y la superficie Desde el funeral, no pasan los días Recorro mis pasos andando ya sin zapatos, solo una vez más Desde que caí no he comido nada Ando sorprendido con mi escasez de apetito, beberse en el mar Desde que morí no puedo tomar, no más nicotina en el más allá No disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final y nadie controla a mi mujer Es terrible, hace lo que quiere, no tiene medida entre lo necesario y la superficie De repente...